En el video de hoy voy a mostrar cómo utilizar Meta AI en WhatsApp Tutorial Mariah Chatpad. Así que vamos a empezar. Así que ahora aquí estamos en nuestra App Store, justo aquí en nuestro dispositivo AOS, pero si estás en Android no te preocupes serán los mismos pasos. Así que entra en tu Play Store o App Store y busca WhatsApp aquí mismo. En este caso queremos WhatsApp Messenger. Así que queremos tocar en eso. Y a partir de aquí lo que usted quiere asegurarse de que usted no tiene el botón de actualización disponible. Porque si usted tiene uno, entonces usted necesita para tocar en él e instalar la actualización de inmediato. Porque para que tengas Meta AI necesitarás la última versión y se añadirá automáticamente. Así que una vez que hayas terminado con este, entonces déjame mostrarte este de aquí. Porque no está disponible en todos los países, solo los países seleccionados como por ejemplo aquí, Australia, Canadá, Ghana, Jamaica, Malawi y así sucesivamente aquí. Así que le sugiero que vaya y busque su país primero aquí en Google y ver si está disponible para usted. Así que una vez que hayas terminado con eso, ahora puedes ir con WhatsApp aquí y ver si está disponible para ti. Y luego desde aquí, por lo que desde aquí se puede ir a una conversación y luego desde aquí se puede mencionar Meta AI aquí y debe tener una ventana emergente aquí. Pero en mi caso, ya que no está disponible en mi región, no tengo uno. Pero desde aquí también se puede chatear con Meta AI. Puedes tocar en el botón más en la parte superior derecha de la pantalla. Y ahora desde aquí puedes escribir aquí en la barra de búsqueda Meta AI y entonces debería aparecer justo aquí si tienes el Meta AI disponible en tu región. Así que sí, eso es básicamente en cómo se puede hacer aquí en WhatsApp. Gracias por vernos.